¡Adiós! Mi amor, puso en orden mis maletas, enseñó la carretera, otra vez voy a viajar Soy así, un eterno carretero, corazón de camionero, sin un bar donde parar Soy así, y mañana donde pueda, una cama pasajera, es tan fuerte mi pasión Que me lleva, entre el viento y el asfalto, Dios me ve desde lo alto, y me deja caminar Soy la carretera, en mi vida pasajera, va un motor de combustión Voy volando sin alas, y los recuerdos de casa, rascando dentro del corazón Arriba Con mucho cariño, para todos los camineros de Chile Al río de los rancheros de plata, así, así, así lo afirmó Llega y sol, día y noche voy siguiendo, voy llegando, voy saliendo Sin saber la dirección Mi amor, como siempre está esperando, siempre me va a acompañar, cuando canto su canción Y así, vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, otro amor, otra pasión Viajando, en las noches pasajeras, una fiera en la carretera, y un ángel en el corazón Soy la carretera, en mi vida pasajera, va un motor de combustión Voy volando sin alas, y los recuerdos de casa, rascando dentro del corazón Y así, vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, así lo afirmó Con las manos alas, y los recuerdos de casa, rascando dentro del corazón Y así, vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, así lo afirmó Y así, vivo siempre hacia adelante, con las manos al volante, así lo afirmó